Música Cierras, leña verde que no enciende Agua que nunca se ve Arbol que no echa raíz Que vives sin pensar en tu mañana Que te escapan las demás Haces planes y cumplir Yo, que te di mi amor entero Hoy sufro y me desespero Por no verte compartir Y eres compañera réplica Pero no miras mi alma Y el amor se acaba así Busco mil maneras para darte Mil detalles y no encuentro Uno que te haga sentir Casa para ti es una palabra Tu lugar donde pasar Y yo no puedo así seguir Y te quiero Y te quiero tan como eres Porque mis besos se encienden Cuando estoy cerca de ti Más presiento que ese amor Aquí está en la cama No es el que mantiene el alma Y tú no piensas así Nada, a ti no te importa nada Compañera, si no lo eres Te lo guardas para ti Nada, a ti no te importa nada Compañera, si no te importa nada Te lo guardas para ti Nada, a ti no te importa nada Compañera, si no te importa nada Te lo guardas para ti Nada, a ti no te importa nada ¿Puedes нее estar con el kro? ¡Va a ti no te importa nada! ¡Va a ti training! ¡Va a ti no te söyledas!